¡Capullos! ¡Marianocho! Les tengo una sorpresa porque me lo pillaron mucho, 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 mucho ¡Ah! Hasta se me fue la respiración Esto es... ¡El house tour! ¡Tour de la casa! ¡Tour de la casa finalmente! Me animé a grabarlo Les digo algo que cuando tienes hijos, por más que levantas tu casa Siempre hay un rincón tirado Yo la verdad siempre llego corriendo y dejo todo en la entrada Ya lo han visto en mis fotos, ya lo han visto en cosas que subo Esta es mi casa tal como es Con las cosas tiradas, con las cosas levantadas Otra vez estoy arreglando mi vestidor Como me bajé mucho de peso, la verdad es que estoy sacando ropa que voy a donar No les cuento más, chequen esto ¡Los quiero! Esta es mi puerta principal de... ¡Ay! ¿Qué, qué solo? Ahora sí me está dando de frente La puerta principal de mi casa, su casa Entremos, bienvenidos Bienvenidos a mi casa Ya les dije, algunas cosas alcanzaron a ordenarse Otras no, estamos haciendo maletas porque nos vamos de viaje Bañito de visitas Es un baño pequeñito con un closetcito No sé si quieran verlo excusado, no creo que sea mucho de su interés Este es un baño muy pequeñito Luego un librero principal Este cuadro es el nacimiento del niño Dios, el niño Jesús Tiene muchos años, creo que era desde mi abuelita Fui a recoger a los niños de sus actividades de verano, clasecitas de verano en horario o como de escuela Miren Ese es de Valentina y este es de Salvador Los dejé aquí porque los quiero poner en un folder y los quiero poner en el archivero para guardarlos de recuerdo Esta es la recepción, por llamarle de alguna manera Este es el vestíbulo, ahí está mi librero, un escritorio antiguo Esta otra silla donde puse mi redond es donde grabo Así grabo muy cerquita Me pongo la cámara muy cerquita y aquí ¡Tararán! ¡Hola! Soy Bruno Choba y estoy sin filtros ¡Uh! Estas escaleritas que van hacia abajo son de mi estudio ¡Híjole! Ese sí está tirado Pues vamos al estudio de una vez Pues aquí es donde grabo No, donde grabo no Donde tengo mis computadoras Donde edito, bajo mis videos Y donde pongo todo lo que no he podido ordenar Tengo este cuadro que me gusta muchísimo Pero pues aquí ya no me cupo Dice Comparte, regala Enamórate, habla menos y disfruta más Evolucionas un poco mejor cada día Este tipo de frases me encantan y me gusta tener cosas pegadas así por toda la casa Mi cuadro ese de los tenis colgados O sea, cuando ya me canso digo Ya, ahora sí, cuelgo los tenis Ah, luego me preguntan ¿Qué hago con lo que me regalan los fans? Miren, aquí tengo una estatuita Hijo, soy mala para las palabras Bueno, esto que me mandaron a hacer en Monterrey Está padrísimo de cuando cantaba sola Miren Unas manos que me hizo un escultor Ya están medio despostilladas Pero son mis manos De aquí además Si mis hijos están jugando los puedo ver perfectos Está este ventanal Y aquí veo el tumbling Si me vengo más para acá está la casita Y eso me gusta mucho porque puedo estar al pendiente todo el tiempo Y lo primero que hay después del vestíbulo y la entrada Pues es la sala Déjenme enseñarles Por supuesto necesito tener algo para entretener a los niños Ahí está su pizarrón Mi piano Catrina Me encantan las Catrinas Papá y mamá comprando lo primero para Valentina La guarda cuando nació Vale y salvador Veanlo Este es mi cuadro favorito porque me lo regaló mi papá Mi papá directamente especial para mi casa Esta parte de la casa creo que es la que más me gusta Esta casa es muy 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 fría Entonces tiene chimeneas en cada rincón Esta chimenea me gusta muchísimo Ese cuadro me lo traje de Jordania Está increíble A mí me fascina Estamos entrando a mi cocina Mi cocina Se me rompió Lo tengo que cambiar Ni moja Este es nuestro comedor Normalmente es donde desayunamos y cenamos Apenas vamos a comer Así que bueno Agua de Jamaica Me encanta el agua de Jamaica Y es un excelente diurético Este me encantan las cremas de verduras Hoy tenemos crema de calabaza Crema de calabaza Y Carnita en salsa de chipotle Pero no pica Eso es lo mejor de todo Luego les paso la receta Otro día que les de el tour de la cocina Abro cada puertita Porque si no va a estar cañón Y bajo por estas otras escaleras Que mira si le dan la vuelta Paso el vestíbulo O sea entré por allá Le di la vuelta a la sala comedor Entré por la cocina Y aquí se entra a los cuartos Entonces vamos a entrar a los cuartos Este jolecito me encanta Aquí conecta mi cuarto Con el cuarto de Valentina Por eso se pasa todo el tiempo a mi cuarto Y esta es la pared de la familia Como ya no nos alcanzó ninguna pared allá afuera La hicimos aquí adentro Y me fascina la verdad Y vamos a entrar Con Valentina Que ya me escuchó Que mi amor ¡Ay! ¿Qué pasa mi pimpaya? Ya se me fue ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Hasta dónde vas tú? Oye Ven Vamos a enseñarle a la gente tu cuarto ¿Me ayudas? ¿No me ayudas? ¡Tu cuarto! Ven mi amor ¡Ayúdame a enseñarles tu cuarto! ¡Órale! ¡Vente princesa! Esta casa me la vendieron con algunos muebles Esta cama ya estaba aquí Yo le mandé construir Eso para que fuera una cunototototota Miren ahí Este es el vestidor Vale Tiene un vestidor como el de su mamá ¡Enorme! Y ahora sí Vista general del cuarto de Vale De aquí se ve el cuarto de Salvador Pobre Salvador Él no tiene cortinas Vale su mesita Tiene juegos Bueno aquí está mi mecedora ¡Ay! Ahí le daba chichi Tienen sus mecedoras Los dos Tele DVDs Todavía usamos DVDs Déjenme explicarles Por qué está Mi cojín de OB7 ahí Porque Valentina Le gusta dormir con mamá Y entonces me empecé a decir Este es tía güera Este es tío Chivo Este es tío Ari Y ahí Le encanta tenerlo ahí Ya me lo robó Esta es mi cama Aquí en mi cama van unas gazas Aquí arriba colgadas Y no he ido a comprar la tela Unos accesorios que me compré En mi tienda Que ya saben que me encanta De vestidos Bici Bici Tengo fotos Flores Luego disculpen ¡Ah! Tengo mis brasieres Mis brasieres No los veo Déjenme disimular tantito ¿No? Los voy a poner acá ¡Ay! ¡Ay! Esta bolsa Me falta poner unos cuadritos Aquí atrás se ve la cama Tengo un pingüino en medio Porque es el que me regaló Patricio De los primeros meses Que empezamos a andar Y fuimos a un acuario Hicimos un viaje a Chicago Padrísimo Chimenea Esta casa hace mucho frío Así que hay chimenas Por todos lados Y yo ni siquiera Las sé prender Bueno Mi telesota Ahí está la cómoda La mesita central Los sillones Bueno Ese sillón no lo cuentan Porque está muy tirado Este es mi escritorio Bueno mi Ay no sé cómo se llaman Este Voy a voltear Por ahí hay unos dulces Que ya me vino a depositar Valentina ¡Hola! ¿Qué mi amor? Hacer popo en tu cuarto Ay vamos Vamos a hacer popo Atravesamos Vamos a hacer popo Lista Ya terminamos de El baño de Vale ¿Qué mi amor? Vámonos Mi baño ya lo conocen También Lo tengo hecho un relajo No se los quiero ni enseñar Saqué todos mis maquillajes Mis botellitas Y mi Porque me voy de viaje Y estoy acomodando Así que No les voy a enseñar más Bueno mi regadera Salimos del baño Ahí arriba está el vestidor Que ya conocen Con mis escaleras De De mi autoestima alta Mira aquí está Aquí está Aquí está tu cremita Mi amor Cremita De Vale Es la que me roba De mis bolsas Esto es un cuarto Pirata Esta es la cama Esta es la evidencia De Que acabamos de hacer La maleta Esta es su cuna Pero pronto Se va a ir su cuna Acá duerme Su hermanito Pato Checa en la litera Se sacan Este está padrísimo Porque se sacan así Y ¡Ay! ¡Ay! ¡Está descendida! Ahí está el área de juegos Que ya conocen ¡Ahí voy mi amor! ¿Qué? ¡Ay! Es que se quiere subir ¿Te subo? Sí No, si ya te subiste solo tú Lavabito Ahí está Su mueblecito azul Esta es la regadera La bañerita Que todavía la usamos Y pared de lunares Esta es la vista del cuarto Pero creo que no luce mucho Pero creo que no luce mucho O sea El vestidor La cama Mi amor Te me vas a caer Si te Mejor te bajo Un tapanco Está muy chaparrito O sea Los niños no pueden estar parados Tienen que estar como sentados jugando Pero se divierten muchísimo Les encanta Ahí está La ropa de Salvador Ay Me acabo de dejar Ay Por estar viendo a la cámara Ya ven Abrí la puerta Y no le calculé Y pues bueno Esta es mi casa Mi casa Su casa Gracias por compartir este video Si te gustó este video Dale like Suscríbete Compártelo Y hay muchas cosas que comentar ¿Qué te gustó? ¿Qué no? ¿Qué cuadros pongo? ¿Qué cuadros quito? Otras ideas que se les ocurra Para los cuartos de los niños Soy Mariana Ochoa Los quiero ¿Qué te gustó?